Ya ingresaron a la pista los de la primera carrera, 200 metros, donde va a correr el número 1, Forfay, Pedrito de las Flores y Calvín, Leo de Santo Tomé, 200 metros de la primera carrera, acá en el Ípico de la Loma, hoy domingo 26 de noviembre de 2023. Ingresó ya el número 2, Calvín, Leo de Santo Tomé, ya están los dos ejemplares en la pista, Villalba a la montura, suerte, largaron primera carrera de la tarde, 200 metros, ahí vemos a Forfay y Calvín, cruzó primero Forfay, segundo Calvín. Acá estamos viendo el ganador de la primera y estamos con el choque, Renato Jesús, así las felicitaciones, empezaste ganando. Gracias, gracias, espero ir por mano, hay que agradecer al amigo, ¿no? ¿Tenés más montas? Cinco mezquillas todavía. Oh, ¿toda la tarde? Toda la tarde, hay que agradecer a los amigos, siempre te tienen en cuenta. Gracias, Renato. No, gracias. Sigue el festejo, estamos los amigos, felicitaciones. Hola, gracias, muchas gracias. No te gastes. La verdad que es un puestrillito. Bueno. La segunda carrera que corre, Daniel. Bueno, listo, suerte, felicitaciones a todo el equipo. Ay, ¿qué pasa? Están festejando los de la primera carrera. Forfay de Pedrito, segundo Calvín, conforme se paga la primera carrera, 200 metros. Ya están los de la tercera carrera, 230 metros. Ahí vemos al número uno, que va a en Gatera, uno, delincuente en el cuidado de Ángel, de recreo con Donato Jesús Da Silva. Vamos a heredero, el cuidado de Atilio, de Santo Tomé, con Vivas Laureano, en la montura, saludando las cámaras, cruzaron el disco. Bueno, ingresaron los de la tercera carrera, delincuente y heredero. Largaron tercera carrera, delincuente con Renato y heredero con Laureano, ¡viva! Una gran carrera, cabeza a cabeza, pico a pico. Y cruzaron el disco, gran carrera, pequeña ventaja, pareciera, de heredero. ¡Ganadores de heredero! Ahí vemos al ganador de la tercera carrera, heredero. Ahí está, el ganador de la tercera carrera, heredero, que ganó sobre delincuente. Fue ganada por el pescuezo, fue dirigido por Laureano, ¡vivas! ¡Felicitaciones! Tercera carrera, 230 metros. Vamos a la cuarta carrera, distancia, 260 metros. Vemos al número uno, Luna Negra, en el cuidado de Renato de las Flores. Va a ser dirigido por Jesús Renato da Silva. Y en el instante va a entrar Chico Malo, de Samuel de Santa Rosa, que va a ser conducido por Laureano, ¡vivas! Haciendo los piques correspondientes, ahí va nuevamente, ¡luna negra! Y allá, allá lo vemos a la derecha, a Chico Malo. Chico Malo, de Samuel de Santa Rosa, va a ser dirigido por Laureano, ¡vivas! En instante se viene, se viene la cuarta carrera de la tarde. Completar los partidores, los de la cuarta carrera, 260 metros, Luna Negra y Chico Malo. ¡Largaron! Cuarta carrera, Luna Negra y Chico Malo. ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! Chico Malo, con ventaja, sobre Luna Negra y cruzaron el disco. Ahora vemos a Chico Malo, de la cuarta carrera nuevamente. Felicitaciones, Laureano. Bueno, gracias. Y bueno, le más agradecido con todo. Sí. Y bueno, fue una carrera muy linda y ya salimos de abajo bien. Y nada, dejamos agradecerle acá a los chicos. Y bueno, este triunfo se la dedico para mi familia. Bueno, gracias Laureano. Laureano, ¡vivas! Segunda carrera de la tarde. Ganador con Chico Malo en la cuarta carrera. ¡Felicitaciones! Gracias, amigo, gracias. Linda carrera. Muy linda carrera. Se esperaba esta carrera que Chico Malo haga las cosas bien. Y gracias a Dios hizo las cosas bien. ¿Estás emocionado? Sí, más vale, amigo. Bueno. Y gracias a Samuel y a todos los pibes que están siempre con Chico Malo ahí, poniendo todo. Y lo quedan muy bien. Gracias. La gente de Chico Malo, ya tempranito están festejando los muchachos de Chico Malo. La gran barra de Chico Malo, son varios los que han venido al festejo, que han venido a acompañar a Chico Malo de la cuarta carrera. Segundo, Luna Negra, 260 metros conforme y se paga la cuarta carrera de la tarde. ¡Felicitaciones! Samuel, felicitaciones. Bueno, una muy buena campaña has hecho con Chico Malo. Sí, Daniel, acá estamos. Por lo menos el caballo anda bien. Viene de una lesión, fue operado. Y esta es la tercera carrera que vuelve a correr él. Y demasiado. Mano lo pongo para ahí. Si no mal recuerdo, 13 carreras, ha ganado como 9. Sí, he ganado 9, o sea, estando en mis manos. Antes fue el propietario Genaro, conocido como el sordo. Y bueno, ahora quedan nuestras manos y ahí vamos a poco. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias, Ariel. Están los de la quinta carrera, 290 metros. Vemos a la derecha, al número 1, Palos Pobre. Va a ser conducido por Ficto Piedra Buena, el mismo cuidador de la procedencia de Varadero. Y acá a la izquierda lo vemos a Renato, que va a correr al 2, Tatisay, de Pedrito de las Flores, con Renato Jesús da Silva. El instante se viene, quinta carrera, tarde, 290 metros. Completaron los partidores. Los de la quinta carrera, Palos Pobre versus Tatisay. Largaron, quinta carrera, Palos Pobre versus Tatisay. 290 metros, quinta carrera, acá la Loma. ¡Dati viejo, Loma! 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 Doblete de esta gente, doblete han pegado hoy con Jesús, Renato, da Silva. Está tapando, por favor, la cabeza. Ahí está, muy bien. Marcador oficial de la quinta carrera, 290 metros. Se impuso el número 2, Tatisay, de Pedrito de las Flores, con Renato Jesús da Silva. Segundo Palos Pobre, conforme, se paga la quinta carrera de la tarde. Vamos con los de la sexta carrera, 320 metros. Ese es el número 2, Forrajero, quedó de Chidi, de La Guardia, con Renato Jesús da Silva a la montura. ¡Dati! Están los dos ejemplares de la sexta carrera, la Jenny Forrajero. Ahora vemos a la Jenny, va a ser dirigido por Viva Laureano. El instante se viene, se viene la sexta carrera, 320 metros, la distancia. Ingresaron a las gateras, lo de la sexta carrera, 320 metros, la Jenny y Forrajero. Largaron a la sexta carrera, 320 metros, la Jenny, Forrajero, cabeza a cabeza, pico a pico. Ahí vemos a Jenny, con ventaja, sobre el Forrajero. Y cruzaron el disco. El entrenador de la sexta carrera, 320 metros, la Jenny, creo de Alesi, de Alto Noguera. Felicitaciones chicos, felicitaciones, paren, paren, un chiquito, paren. Bueno, tres en la tarde. Demasiado, bro, gracias a Dios. Y bueno, así me queda buena todavía y yo nada más, más agradecido con este chico, por todo. Y nada, más contento. Me imagino, ganar tres hasta el momento y te queda uno más. ¿Cuál te queda? Echado tu plata. Bueno, suerte Laureano. Dale, gracias a Dios. Dale, acá viene el festejo de la Jenny, de Alexis, de Alto Noguera. Felicitaciones, felicitaciones. Bueno, gracias. Y bueno, se lo dio ahora, triunfo se lo di con un amigo que hoy no pudo venir, Panza. A ver si la próxima reunión puede venir él. Siempre fue un compañero y hoy no vino. Bueno, vamos por más entonces. Dale, gracias. Felicitaciones. Llegó el festejo de la sexta carrera, 320. Ganó la Jenny, Alexis, de Alto Noguera, con Laureano Vivas. Segundo Forrajero, Chidra Guardia, que fue dirigido por Renato Jesús. Conforme se paga, la sexta carrera de la tarde. Ya vemos a Milagro, que va a correr en la séptima carrera, 230 metros. En el cuidado de Jesús, Santo Tomé, va a ser dirigido por Claudio Ortiz. Esa es Milagro. En el cuidado de Jesús, 230 metros, va a correr versus Chautuplata de Lautaro de Alto Noguera. Vemos ahora, Chautuplata, Lautaro de Alto Noguera, con Laureano Vivas en la montura. En instantes se viene, se viene. La séptima carrera, Milagro versus Chautuplata. Ya ingresaron, Milagro y Chautuplata. Largaron, Milagro y Chautuplata. Los de la séptima carrera, Carrerón. Milagro, pequeña ventaja. Poco metro para el disco y cruzaron el disco. Jesús, felicitaciones, Jesús. Gracias igualmente. Felicitaciones. Gracias igualmente. Bueno. Los tocó de vuelta. Sí, los tocó de vuelta, bueno. Tocó de vuelta, gracias a Dios. Ganaste casi un cuerpo, Tabis. Un cuerpo. Sí. Así que muy contento que la yeguita vuelva de vuelta y que haya rendido de vuelta porque venía de unas elecciones. Así que muy contento por el momento. Bueno, me alegro mucho. Vamos con la... Venga. Ahí está. Felicitaciones. ¿Vos también andás con la yegua? Sí, soy la dueña. Vos soy la dueña. Bueno, contame cómo se comportan en el estuve. Mirame por acá, ¿ves? Sí, contame. Sí, se comportan por lo menos por ahora todo bien. Y los tocó la alegría. Bueno, suerte y me alegro mucho. Gracias. Ahí estamos. Bueno, felicitaciones un segundito. Felicitaciones, chicos. No, 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 no. Bueno, Claudio, linda carrera. Linda carrera, juez. Le doy la gracia a los muchachos que me dieron la confianza de montar a Yegua. Hace la noche. Y bueno, a Coquito que me prestó las cosas porque... Vine sin nada. Coquito. A mirarla. Venga. Coquito, venga, venga. Deje de reclamar, Coquito. Venga ahí. Bueno, me alegro mucho por vos. Gracias. Listo. Bueno. Así lo hablen. Vamos a ir a Coquito. Pará, pará. Así lo hablen. Mi papá tiene ganado. Milagro, viejo, hermano. Coquito, bueno, ahí te está agradeciendo Claudio que le prestaste las pichas para correr. Sí, sí, no hay problema. Muy contento. Los felicito. Van una linda carrera y cuando necesite las pichas que cuente conmigo, hermano. Listo, Coco. Tejo de la séptima carrera. Dos treinta. Milagro. Segundo Chautu Plata. Felicitaciones. Lo llevó al triunfo Claudio Ortiz. Vamos, Alex. Esta carrera se hizo acá, no está en el programa. Es el gaucho de Ceja, acá el local, que va a ser conducido por Jesús Ceja en la Montura. Hace un año que nos corre este ejemplar, así que lo vamos a ver. Saludamos ahí al hombre. ¿Cómo anda? Antes que se venga la carrera que nos está, que va a correr este capitán, va a correr con el gaucho. Estamos con Mario. Mario, propietario de Gitano, esta carrera no bajó al contrario, ¿no? No, no bajó. No vino, no sé qué es lo que pasó, así que no se va a correr por lo menos. Listo, Mario, es para que quede aclarado para que la gente no crea de que... Que la carrera no se corrió por algún otro motivo. No, 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 se corrió nomás porque no pudo, no pudo. Listo, gracias Mario. Ahí lo vemos a Gitano, impecable, un buen estado. Lamentablemente no puede correr, pero así son las carreras, seguramente para la próxima. Los dos, está Capitán y está Capitán y Gaucho. Se armó acá esta carrera antes de la novena. Gaucho va a ser dirigido por Jesús Cejas y Capitán, es del cuidado de Martínez, de Sauce Viejo, con Coquito Arteriza. En instantes se viene, se viene esta carrera que está fuera del programa. 220 metros. Ingresaron los de la siguiente carrera, Capitán versus el Gaucho, que estaba fuera del programa, 220 metros. Luego después viene la novena carrera, la octava quedó nula. Ya estamos en esta carrera. Capitán versus el Gaucho. Largaron. El Gaucho versus Capitán. Capitán con ventaja sobre el Gaucho. Pocos metros para el disco, Capitán. Segundo el Gaucho que usaron el disco. Ya estamos con la barra de Capitán, de Sauce Viejo, con Coquito, el simpático, Arteriza. 220 metros, segundo el Gaucho, conforme se paga la carrera que está fuera del programa. Ya nos vamos, Coquito. Se dio una de una. Felicidades. Gracias a Dios, sí. El caballo largó bien, hizo todo bien y bueno, pude ganar cómodo. Y déjame mandarle un saludo a las chicas de Estefano que están re lindas y me pidieron que la salude. Para ella le dedico esta carrera. Y para el loco Rambo de la guardia Coco Lilo, para él se la dedico también. Listo, gracias Coco. Y a Jeremia Villalba también que está acá al lado, se le dedico esta carrera. Gracias Coquito. Bueno, ingresaron los de la novena carrera, 350 metros, donde va a correr Carlitos Tocolo de las Flores con el Mechi en la montura. Y allá vemos a Cachetazo, Chiri de la Guardia con Renato Jesús da Silva. Se viene novena carrera, 350 a distancia, Cachetazo versus Carlitos. Completaron los partidores de la novena carrera, del programa, novena carrera, 350 a distancia, Cachetazo versus Carlitos. Largaron, novena carrera, 350 metros. Cachetazo versus Carlitos. Carlitos, festeja a la gente de la novena carrera. Vamos al ganador de la novena carrera, Carlitos, acaba de correr. Felicitaciones Mechi. Ariel, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, una carrera accesible. Sí, salió adelante ya de la suelta y con eso se vino. ¿Lo vas a llevar? Bueno, felicitaciones. Gracias, Ariel. Sí, amigazo. ¿Cómo ando usted? Bien, felicitaciones. Gracias, igualmente. Bueno, una carrera... Era linda lo que quería probar al caballo porque hace más o menos dos o tres meses que lo tengo ahí y estaba todo roto, pobrecito. Bueno. Lo acomodé y bueno, vine a correr una carrerita de esta. Lo más importante es que quede sano. Quedó sanito por lo menos y largó bien y corrió más o menos. Bueno, felicitaciones a vos y a toda la gente. Gracias. Acá estamos con la barra de la novena carrera. 350 metros se impuso. Carlitos. 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 Sí. Cuidado de Tocolo, de las flores. Segundo cachetazo. Fue dirigido para el Mechi. Tarragona. Conforme se paga la novena carrera. Siguen los festejos. Sigue la alegría de Carlitos. Conforme se paga la novena carrera. Conforme se paga la décima y última carrera. Clasificar 300 metros. Ahí vemos a Meteoro. El cuidado de Nathanael de Las Flores. Con Renato Jesúda Silva. Vemos a La Gringa. El cuidado de Napo de Las Flores. En el instante se viene la última carrera de la tarde acá en La Loma. Hoy domingo 26 de noviembre de 2023. El 3 se inaugura la pista Los Amigos. En Federal Entre Ríos. El 3 también hay en La Tablada. Hasta el momento en La Tablada. El 17 carreras en el Ipormo de Las Flores. El 17 también hasta el momento. Carreras en Ignacio Vera. Es lo que tenemos hasta el momento. Completaron los partidores los de la décima y última carrera del programa. A clasificar. 300 metros. La Gringa versus Meteoro. Largaron décima y última carrera. A clasificar. 300 metros. La Gringa versus Meteoro. Ahí vemos a Meteoro con ventajas apreciables con la Gringa y cruzada en el disco. Estamos terminando la jornada hípica acá en La Loma. Última carrera décima. Donde se impuso Meteoro. De Las Flores con el cuidado de Natanael con Renato Jesús La Silva. Chau, chau chicos. Felicitaciones y de esta manera terminamos esta reunión hípica acá en La Loma. Estamos acá con el propietario José. Felicitaciones José. Gracias. Bueno, terminando. Sí, terminando hacía más de un año que no corría el caballo y por lo menos tuvimos la suerte de que quedó bien por lo menos acá. Eso es lo más importante, que quede sano. Que quedó sano. Acá con el compadre, acá estamos con el caicado. Ahí está, con el compadre caicado. Así que bueno, mirá. Futuro, futuro. Sí, futuro yo quiero. Puede ser que sea bueno, no como el padre. Bueno, Luciano, terminando la jornada. Sí, por lo menos, gracias a Dios, pudimos ganar con el loco. Con Meteoro. Gracias a Dios, hace rato que venimos con lesiones y lesiones. Sí. Ahora vamos a empezar de nuevo de cero a ver qué pasa. Bueno. Acá estamos con el potrillo. Bueno, gracias, Luciano. Dale. Terminando la jornada. Suerte. Y vamos con las imágenes de Meteoro que acaba de ganar la última carrera acá en Aroma. Así terminamos esta gran reunión límica hoy domingo 26 de noviembre de 2023.